Música Bueno, pues aquí le tenemos a este primero de la tarde A este de José Carlos Cañero Al que va a recibir Aplausos Que no decaiga Fred, que no decaiga Esa pierna para Cristian Peñas Que ya se la arranca, se va a perder El ruido El trato de la noche de Cristian Peñas Abriendo el botón Y va a cortar, pítono izquierdo El de Ledema Aquí ya le arranca también, pítono izquierdo Se lo dio ahí también al pitón izquierdo Héctor Sánchez Vamos ya a Guindy Que se planta Ahí va, el pitón izquierdo Ahí le sale, ahí le sale a Cristian Ahí le va ¡Bien Cristian! ¡Bien Cristian! Ya se le arranca, ahí va Jorge ¡Aquí va a Jorge! ¡Bien Jorge! ¡Tremendo Jorge! ¡Aquí va a esto Sánchez! ¡Víctor y Quiendo! ¡Ahí va a Rubillo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Bien pegado! Y a Rubillo preparado donde Donde le pide Pablo Martín Gui Sí, Fresno, sí Vamos a darle palmas, hombre ¡Sóla Raca! ¡Ahí que va Guindy! ¡Bien, Guindy! ¡Bien! Y ahí se va, andando con él Va andando con él ¡Bien! 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 Ahí tenemos a Niddy ya. Ahí va a andar, Niddy, ahí te va, bien Niddy, bien. Ojo Niddy, ojo Niddy, que se va a perder, se va a perder, bien Niddy, ahora sí. Ya tenemos por aquí, al segundo de la tarde, el de la C, hermano Ero, toro más bajito que el otro, pero es un ladero, y ahí se le arranca, al pitón derecho, ahí te va Mario, bien, Mario, bien, el segundo, uno, Mario, ahí le tenemos, ahí va César, ahí te va, bien César, bien César, bien César, bien César, para Jonathan Castaño, aquí ya se le blanca, muy pronto en la uña, ahí te va, bien Jonathan Castaño, bien, hombre, bien. Ahí le tenemos, ya se le blanca, pitón izquierdo, bien chuludas, bien chuludas. Mira Mario, eh, tienes a la plata también contigo, Mario. No se arranca, eh, cuando se arranca, se arranca de verdad, míralo, pitón izquierdo, bien César, bien, te va también. Vienen los pollos, eh. Sentadito en el estribos, el novillo ya lo ve, ahí le va, bien Campaño, bien, hombre, bien. Ahí le tenemos, ya le aplanca, de nuevo, pitón izquierdo, bien chuludas. Tres minutos. Toreando, ya se le arranca el novillo, que bueno. Ahí sí, señor Mario. Sí, señor Mario, parado, el de Bufiéndez. Y esa... Pero luego es franco, eh, cuando sale, sale de verdad. Ahí está. Ahí le busca, pesa, y el de Bufiéndez. Bien, para ese verde, al millón izquierdo, sí señor, pesa. Ahí lo está en castaño, que lo que está intentando es que le salga de abajo, arriba, ahí lo tiene, y córrele para atrás. Ahí le va, ahí le va, ahí le va, bien, cuidado, bien. Bien, cuidado, también en ese lado. Bien, bien, cuidado. Aquí lo chulas, que le salga. Bien, cuidado. Vamos, chulas, vamos, freno, ahí lo tienes. Ahí te va, bien, chulas. Sí, señor Guillermo Carrasco, chulas. Es el esplante, merecido, para el novillo, de los hermanos raros, y el aplauso también para Mario Barrado. Ahí le tenemos, a tercero de la tarde. Gordo también, este novillo. Bajito, pero bien hecho, bien hecho. ...que ya se planta ahí en los medios y se lo va a dar. Ahí el señor, sí señor, sí señor. ¡Ven a la energía, A.M. Isca, bien pegado! Ahí le va, pitón izquierdo. ¡Bajito! 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 Un corte por el pitón derecho, cogiendo el largo, andándole. ¡Bajito! 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 ¡Sí señor! Ahí lo tienes, feliz. ¡Bajito! ¡Bajito! ¡Ahí va a ser! ¡Pito derecho! ¡Bien! ¡Bien Pedro Felipe! ¡Ligiéndole un poquito más cortito! ¡Bien Oli! 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 ¡Ahí debajo el Ministruto lo voy a hacer! ¡Ligiéndole! ¡Ahí toreándolo! ¡Sí señor! ¡Bien Oli! ¡Bien Oli! ¡Bien Oli! ¡Bien Oli! ¡Bien Oli! ¡Bien Oli! Si se lo pagó, si se lo pagó, si se lo pagó, este tío está hecho de la masa, este tío está hecho de la masa. Este desplante para el tercero de la madre y para ellos para Oliver García, Juan Pichudo, Javier Mar, Salvador Nelly. Y se presenta Jorge López en la final, vamos a parar arriba Jorge, tira el lugar, vence, ahí le tiene, al pitón derecho, dándole distancia a Villanueva. Tenemos a la pata contigo, ahí está, pitón izquierdo, a Villanueva. Los celtios para darle terreno, al vivo derecho, y a Villanueva. Lleva el regolio García. Sí señor, bien creado. De nuevo, plantamos delante de la cara del toro, que se va a poner, Lilo va a ver, lo va a hacer, bien fuerte. Este tío está jugando Jorge López. Ahí le sale, a Mario Parra, nos salió un diente, bien parrado, bien, bien parrado. Ahí está, el pitón de alto, al pitón izquierdo. Ahí va, se puede, bien, Javi. Y a Vito, ahí va el noviño. Ahí va, arriba, arriba, arriba. ¡Lamando, aquí va con la pía, sí señor! ¡Lamando! Y ahí otra vez, el aplauso para Jorge López, para Mario Barrado, para Juan Bizzurdo y para Oliver García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!